...el fiscal de la zona sur, Raúl Guzmán. ...pusieron por todos los intervinientes, es que dispone modificar esta medida cautelar estimando que existe un peligro para la seguridad de la sociedad en la libertad del imputado Guillermo Durán Méndez por cuanto hay una reiteración de hechos por los cuales se formalizó investigación y además sobre todo por la pena asignada a este delito y los bienes jurídicos que se han afectado en estas conductas considerando también la ilustrísima corte de apelaciones la circunstancia de que este imputado no tiene irreprochable conducta anterior. ¿Cuál es el riesgo que conlleva el hecho de que se hubiese mantenido con reclusión nocturna solamente? Bueno, la reclusión nocturna implica que existe una vigilancia y un control solamente en un horario determinado del día esto es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En ese contexto, durante la jornada de día, sin dudas el imputado se encontraba en libertad y teniendo presente que nos encontramos frente a reiterados hechos de colocación de artefactos posibles en la región metropolitana las circunstancias de la detención del imputado, la existencia de una serie de elementos destinados a la confección de artefactos explosivos que se encuentran en el domicilio donde se tuvo el imputado existía un evidente riesgo de reiteración de estos hechos. Gracias. ¿Qué falta ahora para poder apelar prácticamente? Bueno, los intervinientes apelaron, los plazos están establecidos en el código para ser ejercidos hoy el recurso de apelación del Ministerio Público se tuvo por interpuesto y hoy día la ilustrísima corte de apelaciones, como he señalado, en virtud de un principio de economía procesal para evitar dilatar la vista de este recurso o vista sucesiva, es que dispuso la vista del recurso con todos los recursos interpuestos, entre ellos los del Ministerio Público y por eso pudimos comparecer en el trabajo legal y exponer en nuestro fundamento. Gracias. ¿Están los vios presidenciales? Bueno, ahí están las palabras del fiscal Raúl Guzmán acerca de esta apelación que se acogió y que determinó que la prisión, que se decretara el arresto de misericordia total para Guillermo Durán por esta sospecha de la fabricación de la bomba que explotó en el subcentro de Escuela Militar el pasado 8 de septiembre y estamos con el diputado Gustavo Abund, de la UDI, quien presentó esta apelación. ¿Qué le parece el resultado de esta decisión de la corte de apelaciones de San Miguel, diputado? Estamos muy contentos, yo creo que el resultado era lo esperado, se está dando una señal potente que en el fondo no se va a permitir que en este caso personas que hayan sido imputadas que pusieran o colocaran artefactos explosivos que hagan en libertad. Por lo tanto estamos conformes, ya quemamos una etapa, nos falta otra, que tiene relación más directa con un tema un poco más de fondo, que hizo relación ya con la condena propiedad entre tal y por lo tanto yo creo que ha habido un avance importante en esta materia. Usted hace poco señalaba que estaba molesto porque el gobierno no se había hecho parte anteriormente en esta apelación de pedir este arresto de misericordia total para Guillermo Durán. O sea, molesta la actitud del Ministerio del Interior, o sea, no puede ser que el Ministerio del Interior en el fondo de APL una vez que nosotros presentamos la apelación y venga a reaccionar para tratar de blanquear una pésima imagen o su falta de responsabilidad en este tema. Claramente no le dan la importancia que se merece y esto demuestra y ha quedado mostrado el día de hoy cuando fue nuestra propia apelación la que se vio y no la apelación del Ministerio del Interior y fue la nuestra la que finalmente determinó el arresto domiciliario total de este imputado. Nosotros quedamos satisfechos, pero creo que hay un gobierno que está al debe, que hay un Ministerio del Interior que no ha cumplido con su pega y que obviamente ha actuado en forma negligente. Diputado, cambiándolo de tema, llevándolo al caso Penta, ¿no queda mal para usted como diputado cuando anteriormente usted defiende a Carlos Deano y dice que el Servicio del Pueblo Interno está funcionando como una policía política y después se descubre que es el principal financiista de la UDI y de los parlamentarios de la UDI? Mire, es que es un tema que todavía se tendrá que resolver. O sea, a mí me parece que tampoco uno puede estar emitiendo juicios de valor en forma tan irresponsable cuando todavía hay un proceso investigativo y todavía no se compruebe absolutamente nada. ¿Pero usted defendió...? Insisto, no hay un proceso investigativo donde todavía no se resuelve nada. Entonces, mal tú puedes emitir un juicio de valor o juzgar a alguien porque estás cometiendo una injuria o una calumnia, porque todavía no hay ninguna imputación de nada. ¿Pero usted no descarta que ya no hay usted... Insisto, no hay ninguna imputación de nada. O sea, si tú quieres decir algo o cometer un delito a través de las cámaras, tú tienes todo el derecho. Yo tengo muy claro que hoy día hay un proceso investigativo, no hay ninguna imputación de delito absolutamente de ningún tipo. Por lo tanto, a mí me parecería que sería muy irresponsable empezar a emitir juicios de valor en relación a un tema que no está resuelto por la justicia y tampoco por la vía administrativa. Pero usted emitió un juicio de valor al decir que el Servicio de Expuestos Internos podría estar funcionando como una policía política. Usted lo dijo. Pero sí, yo lo sostengo. Y yo creo que efectivamente es así. Pero emitir un juicio de valor en relación a imputarle algún tipo de delito a personas o a un partido político determinado me parece que es muy irresponsable cuando todavía no se concluya absolutamente nada. A mí me molestaría que a través de los medios de comunicación se vincularan a personas o se abusaran el fondo de los medios de comunicación para tratar de prestigiar y desacreditar a una persona que ni siquiera está en calidad de imputado. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Bueno, ahí están las palabras del diputado Gustavo Azbun acerca de esta decisión de la Corte de Operaciones de San Miguel de declarar el arresto domiciliario total para Guillermo Durán por la fabricación presunta de los explosivos que causaron la detonación del pasado 8 de septiembre en el subcentro de Escuela Militar. Bien, Rolf, muchísimas gracias por ese llamado oportuno. Escuchamos al fiscal Guzmán también, como tú decías ahí, las declaraciones del diputado Azbun. Nos vemos en cualquier minuto. Gracias, Rolf. Chao, chao.